¿Qué tal? Soy José Miguel Tomasena, soy un investigador mexicano africado en Barcelona. Ahora mismo no estoy en Barcelona, pero allá vivo normalmente. Y he abierto este canal porque estoy haciendo investigación etnográfica sobre YouTube. Como les decía, soy académico, pero también hago otras cosas. He sido editor de una revista durante muchos años y también escribo literatura. Y esta es una de las razones por las que me interesa Buktu. Es un fenómeno muy nuevo, emergente, sobre el que empiezan a darse muchas discusiones y muy interesantes respecto a su legitimidad, respecto al papel que tienen como prescriptores, como críticos literarios, como promotores de la lectura. Espero no ser muy aburrido. Mi investigación sigue dos objetivos. El primero es describir las prácticas comunicativas de los Buktubers. ¿En qué consiste ser Buktuber en términos prácticos? ¿Qué hacen? ¿Cómo leen? ¿Qué leen? ¿Cómo graban? ¿Qué graban? ¿Cómo socializan? ¿Cómo se definen? ¿Cómo inventan géneros? El segundo objetivo tiene que ver con comprender qué tanto esas prácticas están mediadas por un dinamismo cultural emergente, nuevo, fresco, y qué tanto están también ya mezcladas y negociadas con dinámicas culturales propias de la industria editorial, puede ser con autores, con editores, con agentes, etcétera. Es decir, en otros términos es qué tipo de relaciones están estableciendo los Buktubers con otros agentes del campo literario. Lo que yo estoy haciendo es básicamente una etnografía digital para comprender las prácticas mediáticas. Esto se insertaría en una corriente de los estudios de comunicación o media studies en inglés, que usan métodos etnográficos para comprender el modo como la gente usa los medios. Bueno, la existencia misma de este canal es parte de un enfoque que busca compartir la práctica, que busca que el investigador comparta los mismos medios y las mismas prácticas que la gente que está estudiando, porque eso, y esto es una cosa clásica de la etnografía, eso permite que comprendamos de un modo corporal y de un modo sensible también, que se siente, como decimos en México, que se siente hacer videos de Buktu, pues ya estoy aquí yo y esta es la octava vez que grabo este video y me ha salido otra vez fuera de foco y luego la edición va a ser un rollo y todas esas frustraciones que ustedes viven todos los días, pues yo no las podría comprender si no compartiera esta práctica. Y la segunda razón muy importante para tener este canal es para que podamos tener un espacio de conversación, que ustedes puedan escribirme, revirarme, comentar sobre lo que yo voy diciendo, observando. ¿Qué modo pueden ayudarme? En primer lugar, hay una encuesta aquí abajo, que tiene que ver con sus prácticas, y les tomarán más o menos cuatro minutos de responderla. Si ustedes quieren responderla, háganlo y ayúdenme también pasando la voz entre sus amigos. La segunda forma como pueden ayudarme es comentándolos este video y los siguientes, a ver qué les parece, y recomendándome a sus amigos youtubers también, para que vayan conociendo y ayudándome a ampliar la red y ampliando mi comprensión del fenómeno. Y otra tercera, si ustedes quieren comentarme algo o creen que podrían darme información importante o compartirme sus experiencias en alguna entrevista, pues también pueden escribirme aquí abajo. Muchas gracias por su atención y espero no haberlos aburrido tanto. Gracias.